Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes. Oye, hemos estado hablando de la intromisión de las redes sociales en las noticias. Y hubo una intromisión en una situación en Hong Kong. Ustedes saben que en Hong Kong se están oponiendo a que se hagan las extradiciones. A una ley que permite extradición por 27 actividades diferentes. Ninguna de ellas es política, pero se puede politizar muy fácilmente la ley. Así es. Bueno, pero ¿qué pasa? Para cuando salieron e hicieron las protestas en la calle, la mayoría de las personas cerraron los establecimientos y todo eso para que la gente saliera a protestar. O sea, no hubo trabajo, no hubo negocios abiertos, salgan a protestar. Pero encontraron que había gente que se estaba quedando en la casa, Carlos. Te voy a contar esto, pero no te rías, por favor, Carlos. Porque se quedaban viendo los sites pornográficos. Entonces, los dueños de sites pornográficos en Hong Kong pusieron un banner que decía ¿Todavía estás haciendo eso? Es hora que salgas a la calle a protestar. Y decidieron por dos días, Carlos, no publicar videos y cerrar el acceso para que la gente no pudiera navegar en esos sites. Obligaron a todo el mundo a salir a la calle. Eso no es inherencia, intromisión por parte de esa gente, Carlos. ¿Pienso yo? Por supuesto, Ray. Por supuesto, Ray. Esto es lo mismo que hace el New York Times. Y lo que pasa, ¿te das cuenta que es lo mismo? Sí. ¿Te das cuenta que esto es lo mismo que te hicieron a ti? Sí, o sea, lo agarraron ahí, o sea, para obligar a, o sea, al punto de obligar, de cerrar para, para, para obligar a la gente a que fuera a la protesta. ¡Guau! O sea, eh. Pero esto te dice también otra cosa, eh, Ray. Ajá. El poder de esa comunicación, ¿habrá logrado algo? Bueno, salió mucha gente a la calle, Carlos. Sí. Mucha gente, de hecho, le ha metido una presión al gobierno en Hong Kong fuerte. O sea, mucha gente, las, las protestas, de hecho, han estado en, en todos lados se ha estado hablando de las protestas. ¡Guau! Salieron miles a la calle. Bueno, en un lugar, eh, uno de esos dice que hubo un millón de personas en la propuesta original. Ray, si había un millón de personas y Hong Kong tenía una población de siete millones, sería el equivalente más o menos que si salieran a protestar cuarenta millones de americanos. En relación con la población total de Estados Unidos. Así que eso te dice a ti el tamaño de esa propuesta. Pero también no te dice otra cosa, Ray. Sí. Esa ley se ha pasado porque la jefe o la gobernadora de Hong Kong eligió, por supuesto, con el apoyo de la China comunista, que era lo que la China comunista está amenazando. Si no le eligen a ella, pues entonces nos vamos a meter allí completo. Y le eligieron. Ahora, señora esta, se halla con esta situación. ¿Le conviene este escándalo a la China comunista? Bueno, esa es la pregunta. ¿Tú crees que esto lo va a ganar, lo va a ganar ella o lo va a ganar, o sea, en otras palabras, lo va a ganar la China o el pueblo lo va a ganar? Yo creo que esto lo que le conviene es. El pueblo lo está ganando, ¿verdad? El pueblo de Hong Kong. El pueblo de Hong Kong, sí. Y yo creo que a la China le conviene que el pueblo de Hong Kong lo gane. La China tiene unos problemas económicos sumamente serios. Sí, en este momento tiene un ataque de todos lados. Y no le conviene esta disensión interna. Porque tiene dos focos posibles. Este y el otro es el de Taiwán, el cual se ha mantenido calladito todo este tiempo. Pero Taiwán es otro foco de posibles problemas con la China. Así es, así es. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Mañana seguiremos analizando estas y otras noticias, Carlos. Bueno, un placer como siempre. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón analizando con nosotros aquí en vivo a través de Noticias Generación News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!